Me ha dado para dormir cuatro veces en la placa de una familia. La vez anterior fueron la última hace dos meses. La antepenúltima, un mes atrás y la primera vez fueron 15 días. Fíjense que ese es un virus que da, los virus mineros, como lo hacen llamar muchos. Y eso es un virus que hay que tratar de manera muy cautelosa, porque si no, él tiende a repetir. Si estás en la zona donde está concentrado ese virus, es automático que se lo repite. Cato dio muchos días de clase por eso, porque con esa situación de caludismo ellos no tienen fuerza. Yo creo que tengo que ir grande. Y no pueden ir, no pueden asistir al colegio ni nada, porque ellos les mandan un cierto reposo. Porque ya que tienen el hígado inflado, no pueden hacer fuerza para ir para acá. Y para estar aquí a las siete de la mañana, tenía que salir a mi casa a las tres de la mañana. No sé. No sé. Bueno, ellos... Él en ese tiempo le dio caludismo también, pero le dio el virus nada más. Y recibió su tratamiento y todo eso. Y yo ahorita, hace un mes, porque es del 19 de octubre, le repitió. Pero busqué el de llevarlo al médico allá en Santa Lucía. Y me lo dieron, fue una pastilla que no tenía nada que ver con eso. Y fue que yo, antes, fui otra vez a un médico y le dejé a la misma doctora que me le diera algo, para yo buscar el tratamiento aquí en Caracas, por ejemplo. Que me lo dieron porque yo los veía igual. Eso que ella me le dio no... no era... Y aquí me dijeron que eso no era para eso. Y ya hay muchas personas, por lo menos no hay mi hijo nada más en mi casa. En mi casa ayer yo traje a mi esposa y traje a mi hija la mamita. Todos nosotros nos dio paludismo allá. Y ellos son nuevos, no es que ellos están repitiendo. A mi esposa y a mi, le dio por primera vez en octubre. Tienen que solo tomar acetaminfe. Pagar la fiebre y no puede tomar otro tratamiento que no sea. En un cuarto, ya no sería tanto por mí. Sino por mi... que me había visto como un problema de cómo lo comer hacia la ligera. Y que fumiguen, que ahora nunca tienen que hacer. Y yo se lo agradezco, creo que a otras personas también. Miren aquí, pues no podía estar tomando curva también. Lo que pasa es que fui para Oriente a un nuevo terreno que venimos por Río Grande. Y cuando llegué, llegué con el síntoma de que allá hay paludismo bastante también. Bueno, de hecho antes murieron unos chamos de paludismo ya, unos señores ya. Pero venían del camino.